Soñando un futuro, buscándolo forjar, te diste entero y puro en tu precocidad. Cumpliendo con tu deber, luchaste por mi ideal, esa es la intensa luz, que siempre espantes tú. Piedra y barra Jesús, Piedra y barra Jesús. También tus compañeros, los de la 23, contigo compartieron el sueño de vencer. De dar al pueblo el poder, de su futuro forjar, y por eso esparza en luz, igual que lo haces tú. Piedra y barra Jesús, Piedra y barra Jesús. A los que combatiendo el lidia desigual, fueron asesinados. Hay que reivindicar, no vamos a traudicar, no cederemos jamás. A los que están como tú, habremos de encontrar. Piedra y barra Jesús, Piedra y barra Jesús. Se los llevaron vivos, así tienen que estar. Y vivos los queremos, los deben presentar. No vamos a olvidar, tampoco a perdonar. No habrá reconciliación, y contra la impunidad. Siempre vamos a luchar, siempre vamos a luchar. Es ese nuestro grito, demanda y razón, los exigimos vivos y su presentación. Lucharon por la verdad, por alcanzar un ideal, y por eso esparza en luz, igual que lo haces tú. Piedra y barra Jesús, Piedra y barra Jesús. Piedra y barra Jesús. Luz Luz